Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de Tocaboca. Y aquí estoy junto a mi gran amigo, el gatito Tom. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Me encanta Tocaboca! ¡Parece que Elena le va a preparar una cena a Kevin! ¡Hoy veremos la cena que Elena le ha preparado a Kevin! ¡Wow! ¡Le está haciendo un chuletón! De momento le está preparando un filete de ternera que tiene que estar buenísimo. A Kevin le va a encantar ese chuletón, tiene que estar buenísimo. Yo creo que a Kevin le va a encantar ese filete, le estamos echando ketchup. ¡Pero no le echa tanto ketchup, niña, que le vas a intoxicar! Elena, no le eches tanto ketchup a Kevin, que parece que le puede sentar mal. ¡Wow! ¡Elena se le ha puesto la taza en la cabeza! ¡Oh! ¡Elena se ha puesto una taza en la cabeza! ¡Está haciendo una piña para ella! ¡La piña también está riquísima en la sartén! ¡Esa piña que está haciendo Elena tiene que estar buenísima! ¡Vamos a comer el filete, Kevin! ¡Claro, Tom! ¡Eso tiene que estar buenísimo! ¡Ojalá nos dio su jugo! ¡Y Elena se comerá la piña! ¡Me encanta! ¡Vamos a coger el plato y lo vamos a poner en la mesa! ¡Cómete tu filete! ¡Pon el plato! ¡Pon el plato en la mesa, Tom! ¡Le echaremos ketchup! ¡Ah! ¡Ya tenemos el filete hecho! ¡Ahora solo tenemos que comer, chicos! ¡Qué buena! ¡Tiene que estar la piña también! ¡Claro, Tom! ¡Ha llegado el momento de comer! ¡Ahí tenemos la piña para el sal! ¡Claro! ¡Y ahora también el filete para Kevin! ¡Echamos un poquito de sal! ¡Qué comida tan rica! ¡Está buenísima! ¡Qué buena! ¡Eso dice que está buenísimo, chicos! ¡Ahora vamos a hacer una rebanada de pan! ¡Ahora! ¡Elena está preparando un segundo plato! ¡Le va a hacer una rebanada de pan! ¡Parece que Elena es una gran cocinera, chicos! ¡Está preparando una cena riquísima! ¡Ese pan tiene una pinta estupenda! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a poner el pan para Elena! ¡Y también podemos darle la rebanada para Kevin! ¡Y se la comió! ¡Se la comió Kevin! ¡Podemos hacer más cosas, chicos! ¡Vamos a hacer unas galletitas de parte! ¡Ay, Dios mío! ¡Esas son unas galletitas! ¡Tienen que estar buenísimas! ¡Están buenísimas! ¡Qué galletitas tan buenas! ¡Están riquísimas! ¡Ojalá yo también me diera una! ¡Claro que sí, Tom! ¡Las galletas al horno están buenísimas! ¡Y le vamos a dar unas pocas galleas! ¡A Kevin le ha encantado! ¡La cena que ha preparado Elena! ¡Qué buenas! ¡Le han encantado a Kevin! ¡Vamos ahora al sofá, chicos! ¡He preparado unas palomitas! ¡Vamos al sofá! ¡Vamos a jugar un poquito con la consola! ¡Tom! ¡Mira esto! ¡Hay unas palomitas! ¡Han preparado lindas palomitas! ¡Ay! ¡Eso tiene palomitas! ¡Ha hecho palomitas! ¡Palomitas! 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 ¡Me encanta! ¡Me encantan las palomitas! ¡Vamos a comerlas, Elena! ¡Fijaos en la tele! ¡Están viendo los coches de choque! ¡Sí! ¡Parece que están viendo unas caferas de coches! ¡Pero vamos a jugar un poco la consola! ¡Y ahora sí os parece! ¡Vamos a jugar un poco la consola, chicos! ¡Pero antes vamos a aumentar! ¡Sí, Toño! ¡Yo ya sé que tú juegas genial! ¡Pero a ver qué tal juegan ellos! ¡Cogimos los mandos de la PlayStation y ahora sí os voy a jugar, chicos! ¡Vamos a coger los mandos de la Play 5 y vamos a enchufar un juego, chicos! ¡Vamos, Kevin! ¡A ver si me puedes ganar! ¡Yo soy la mejor aquí! ¡Como veis también tenemos la cámara de fotos para hacernos unas fotos mientras! ¡Qué buenos juegos! ¡Estamos jugando! ¡Me encanta! ¡Es un chulísimo, Elena! ¡Me encanta tu cámara! ¡Se enseñó a Don Gato! ¡Fijaos! ¡Se enseñó a Don Gato! ¡Kevin ha cogido a Don Gato! ¡Qué gatito más guapo tienes, Elena! ¡Me encanta! ¡Fíjate cómo le gusta a Kevin! ¡Vaya! ¡Kevin sigue con Don Gato! ¡Es un genio! ¡Lo está tratando genial! ¡Le encanta! ¡Ese gatito es bien bello! ¡Vamos a ir un poco afuera, chicos! ¡Vamos a regar las plantas! ¡Vamos, Elena! ¡A Elena le encanta regar las plantas! ¡Eso es muy bueno para que crezcan, chicos! ¡Mientras tanto también podemos ver las estrellas! ¡Eso es genial! ¡Debemos de echar un poquito de agua para que las plantas crezcan, chicos! ¡Tenemos que crecer esas plantas! ¡Y al fondo vemos también la luna llena! ¡Qué bonito! ¡Son unas vidas estupendas en mi piso! ¡Eso es genial! ¡Lo has hecho estupendo, Elena! ¡Echa mucha agua! ¡Echa mucha agua! ¡¿Qué te parece, Kevin? ¡La verdad es que estoy tan estupendo! ¡Me lo estoy pasando genial! ¡Esta pieza! ¡Aquí estamos abriendo! ¡Ai, Elena! ¡Tiene que ir al baño! ¡Tiene que ir al baño, chicos! ¡Estáis dispuestas! ¡Vaya! ¡Elena ha tenido problemas gástricos! ¡Se ha ido al baño! ¡No! ¡Parece que a Elena no le ha sentado nada bien la piña! ¡Está un poco dispuesta, chicos! ¡Estén dispuestas! ¡Parece que se va a retocar un poquito el pelo! ¡Y a la base un poquito las manos y los dientes! ¡Parece que se está retocando un poco para que Kevin ya vea agua! ¡Aquí se va a dar una agua que tampoco gusta de cocinar! ¡Oh, no! ¡Elena lo que quiere es irse a dormir! ¡Está muy cansada! ¡Elena, has dejado solo a Kevin! ¡Ten cuidado! ¡Claro, Tom! ¡Es un día muy duro! ¡Ha trabajado mucho elena en hacer la cena! ¡Ahora quiere descansar! ¡Vamos a recoger las colas de la cocina, chicos! ¡Y yo creo que ya Elena se va a ir a la cama! ¡Se ve muy cansada! ¡Vamos a limpiar un poco la casa! ¡Y vamos a meter a Elena en la casa! ¡Ya está en la cama! ¡Ya está en la cama, chicos! ¡Oh, Kevin está quedando la zarita! ¡Parece que va a jugar con Elena, pero le quiere despertar! ¡No hagas eso, Kevin, que está durmiendo! ¡Kevin ha quedado totalmente sorprendido de que Elena se ha ido a dormir! ¡Ha dejado a Kevin solo en el sofá jugando a la consola! ¡Kevin ha cogido la cámara de fotos y se está haciendo unas fotos! ¡Qué divertido! ¡Joder, Kevin, se ha quedado solo haciéndose unas fotos! ¡Elena se ha ido a dormir, chicos! ¡Parece que Kevin quiere despertarlas para seguir jugando con él! ¡Parece que Kevin ha cogido la cámara de vídeo para ir a despertar a Elena! ¡Kevin, no hagas eso! ¡No desgastes una bomba con la cámara de vídeo! ¡Déjala a dormir! ¡Kevin, no hagas eso! ¡Vas a despertar a Elena! ¡Ya se ha despertado a Elena, bastante furiosa! ¡Kevin, déjala a dormir, por favor! ¡La ha despertado y no la ha sentado nada bien! ¡Estaba durmiendo con los angelitos! ¡Parece que Elena le ha dicho a Kevin que le deje tranquila! ¡Que le deje a dormir, por favor! ¡Elena le ha dicho a Kevin que se va de nuevo a la cama! ¡Que necesita descansar un poco! ¡Y Kevin sigue con sus mamas! ¡Sigue jugando, chicos! ¡Es que Elena está cansadísima de cocinar y creo que Kevin quiere jugar! ¡Pero Elena no está en la posición ahora mismo de jugar y quiere dormir! ¡Ahora Kevin ha entendido que Elena tiene que descansar y se está leyendo un libro mientras se cambia el pijata! ¡Parece que Kevin va a leer un libro, chicos! ¡Va a dejarlo aquí a Elena! ¡No, Kevin, no hagas eso! ¡No, Kevin, no hagas eso! ¡Ya va a poner el despertador! ¡Ah, Kevin ha cogido un despertador! ¡No, Kevin, no ha despertador! ¡No, Kevin, no ha despertado Elena! ¡No! ¡Va a despertar a Elena! ¡Pero la va a despertar a Elena! ¡No, la va a despertar, Dios mío! ¡Pero se ha despertado ya! ¡Vamos! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos en el sofá! ¡Qué felicidad! Y juntos han terminado en el sofá Si te han gustado este nuevo capítulo de Toca Boca No olvides dejar un like y nos vemos aquí En Cat Gameplay, en nuevos vídeos ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y dejame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!